hola yo soy jefer williams y el día de hoy les vengo a presentar mi nuevo proyecto de mtv así que acompáñenme así es como lo acaban de escuchar y es que desde hace mucho tiempo quería armarme o comprarme una bicicleta ya usada que está enfocada hacia el dir entonces mi nuevo proyecto de mtv va a ser una bicicleta de dir va a ser ring 26 pero que va a estar preparada para el dir para poder ir al skatepark para poder hacer calle hacer otras cosas que pronto con la lamparosa no se pueden dar como al 100% ya que pues la lamparosa está más enfocada hacia el downhill al downhill en duro y pues cuenta con llantas de taches altos no son pues nada así como cómodas para la calle entonces por eso decidí armarme una nueva bicicleta un nuevo proyecto y pues quería compartirlos con todos ustedes pero este proyecto no es como digamos como tan común por así decirlo porque empezando tengo un presupuesto muy ajustado la idea es no sobrepasarme ese presupuesto y la idea es tratar de hacerlo con las cosas que digamos yo ya puedo tener o cosas digamos de segunda mano que estén en buen estado la idea es hacer una bicicleta que sea para dil o sea que me permita ir al skatepark para poder saltar y pues obviamente sé que no va a ser con los mejores componentes ni los más top pero pues la idea es hacer algo bonito sencillo económico y que me permita pues meterme más en este mundo ya más adelante pues sé que tengo que cambiar el marco y cosas así pero entonces la idea es eso tengo un presupuesto máximo de 600 mil pesos colombianos que eso creo que son como unos 150 180 dólares más o menos para que hagan pues el cambio depende en el país en el que me estén viendo pero ese es el presupuesto que tengo entonces la idea es que con 600 mil o menos pueda organizarme una bicicleta de esa es la idea principal de este vídeo entonces quiero presentarles mi nuevo marco así que vamos en tomas super épicas en 3 2 1 bueno como ya pudieron ver este es el marco que pues me compré es un marco de una marca de Bogotá de acá pues de mi país es una marca nacional que produce marcos en acero ese marco es hecho pues a mano en acero la verdad bastante pesado lo estuve pesando está más o menos en unos 3 kilos 3 kilos y un poquito más casi tirando los 3 mil 100 gramos es bastante pesado para ser tan pequeño como les dije le cabe llanta 26 y pues acá es de acá es para suspensiones rectas no es para cónica ni nada de eso y pues el marco la verdad pues me gustó es sencillito fue súper económico me costó 250 mil pesos colombianos les voy a dejar por acá la conversión a dólares de más o menos cuánto puede ser y la idea es en este marco armar todo lo que les dije armar una bicicleta de ir aún no sé si lo voy a dejar así en este material crudo o lo voy a pintar entonces eso ya lo van a ir viendo en a medida de que salgan más vídeos porque la idea es que sea una digamos una sección de vídeos acerca de esta bici entonces ya tengo lo más importante que sería el marco y ya les voy a contar muchas más cosas en los próximos vídeos acerca de qué es lo que se va a hacer que voy a ir empezando arreglando y cómo la voy a ir armando entonces pues nada en el vídeo y quería mostrarles pues mi marco presentarse los que lo vieran contarles mi proyecto y ya en los próximos ya empezamos con el ensamblaje de este marco así que si les ha gustado este vídeo no olviden dejar su like su comentario en la parte de abajo dándome algunas recomendaciones si saben del tema de ir o algo así pues sé que este marco no es de la mejor calidad vino a poder echar unos drops o saltos gigantes pero pues me va a permitir empezar en este mundo entonces pues nada si les ha gustado este vídeo como les dije déjenme su comentario like seguirme en todas las redes sociales que eso me ayuda muchísimo y nos vemos en un próximo día no olviden dar mucha biela y candela chao chao y el de ir no ha muerto y y y y